La Fórmula 1 regresa a Ciudad de México para disputar la vigésima fecha de una temporada 2024 que aún está abierta a las sorpresas. La visita al hermano Rodríguez supone un nuevo desafío para los equipos y pilotos en una etapa del año donde aún hay mucho en juego, donde el principal atractivo estará en la lucha que mantienen Max Verstappen y Landon Norris por el campeonato de pilotos. Pero también veremos la lucha entre Ferrari, Red Bull y McLaren por el campeonato de constructores, la actuación de Sergio Pérez ante su público y en un contexto muy especial para su carrera deportiva y una nueva presentación de Franco Colapinto en su quinta carrera en Fórmula 1. ¿Qué podemos esperar del Gran Premio de Ciudad de México? ¿Quiénes serán los protagonistas de este fin de semana? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Grande Premio en Español. El Gran Premio de Ciudad de México forma parte de la gira americana del calendario de Fórmula 1 e implica un desafío especial para equipos y pilotos. El Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana es considerado uno de los circuitos más exigentes del calendario por su ubicación geográfica, que lo convierte en el autódromo de mayor altura del campeonato y su dibujo, que permite alcanzar altas velocidades y ser uno de los trazados de mayor promedio del calendario. México está presente en la Fórmula 1 desde 1963, con la competencia en el hermano Rodríguez, que primero se extendió hasta 1972, luego se disputó desde 1986 hasta 1992 y desde 2015 hasta el día de hoy, con una única interrupción en 2020 por la pandemia de COVID-19, continúa este evento, siempre disputado en la capital y principal ciudad del país norteamericano. En el plano deportivo se espera una nueva edición del duelo por la victoria entre Max Verstappen y Lando Norris. La visita a Estados Unidos la semana pasada mostró un alejamiento del piloto neerlandés, a pesar de no lograr la victoria. Las actualizaciones introducidas por Red Bull en Austin permitieron tomar una leve distancia sobre sus rivales y estirar la ventaja, aunque McLaren sigue el acecho y continúa como el equipo más fuerte en rendimiento, y se espera que la distancia entre ambos equipos sea mínima en un circuito de alta velocidad como el hermano Rodríguez. El duelo entre estas escuderías se extiende más allá del campeonato de pilotos y Red Bull deberá aprovechar esta fecha para recortar distancias en el mundial de constructores, donde McLaren lidera desde el Gran Premio Azerbaiyán. Por fuera de los contendientes al título, Ferrari busca mantener el buen momento que viven tras el doblete en Estados Unidos y llegan a México con el objetivo de lograr una nueva victoria. Según sus pilotos, llegan a una fecha donde la escudería italiana puede aprovechar al máximo las características del monoplaza y ser protagonista, buscando no solo un nuevo triunfo para la estadística, sino también mantenerse vigente en la pelea por el mundial de constructores estando a muy corta distancia de McLaren y Red Bull en esta lucha. Luego de un decepcionante paso por Texas, que fue apenas salvado por la remontada de George Russell, Mercedes quiere dejar atrás los errores y apunta a lograr un mejor resultado en este nuevo compromiso, confiando en la evolución del coche y su adaptación al circuito mexicano. En la zona media veremos un nuevo capítulo en la pelea por el sexto puesto entre Haas y Racing Bulls, que lograron buenas actuaciones en la fecha pasada y prometen mantener vigente la lucha hasta el final de temporada. México será la quinta competencia de Franco Gola Pinto en la temporada 2024. El piloto argentino, que sumó puntos en Austin y salvó con su décimo puesto un complicado fin de semana para Williams, se enfrenta a un nuevo desafío en un circuito desconocido para él. A pesar de la incertidumbre, el joven sudamericano confía en el potencial de su equipo y aspira a lograr, junto con Alexander Albon, un buen resultado que les permita mantenerse en pie dentro de la zona media del campeonato. Además, este fin de semana será especial para Gola Pinto, ya que utilizará una decoración especial tanto en el coche como en el casco, homenajeando a su compatriota, el subcampeón mundial de Fórmula 1, Carlos Reutemann. Dos pilotos mexicanos estarán presentes en la fecha de su país, Sergio Pérez y Patricio Ward. El piloto de Guadalajara llega a la competencia más esperada del año para él, pero lo hace en un contexto particular, ya que corre por el paddock el rumor de un posible reemplazo a finales de 2024 en Red Bull, donde su lugar sería tomado por Liam Lawson. A pesar de estos comentarios, el mexicano se enfoca en el compromiso actual, donde buscará revertir su mala racha de resultados y colaborar en la recuperación del equipo taurino pensando en los mundiales de pilotos y equipos. Por otra parte, Patricio Ward, piloto que compite en IndyCar con McLaren, participará del primer entrenamiento libre con un monoplaza de la escudería de walking, teniendo una nueva oportunidad de conducir un coche de Fórmula 1 y esta vez ante su público. El Gran Premio de Ciudad de México se presenta como una fecha especial para la Fórmula 1. En un escenario elogiado por suelta competitividad, trazado exigente y decorado con un ambiente fervoroso y multitudinario, el campeonato llega a su vigésima fecha con disputas encendidas, duelos dentro y fuera de la pista que están lejos de resolverse y grandes expectativas en un fin de semana que promete dar que hablar. ¿Quién se erigirá como ganador el domingo por la tarde en el autódromo Hermanos Rodríguez? Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español y te invitamos a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. También visitanos en nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con las últimas noticias del deporte motor. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.